El retorno de Anthony, capítulo 11, cabalgando juntos otra vez, primera parte. En Nueva York, la tarde se desliza lenta, aburrida. En el correo, un apuesto joven, de mirada azulina, con un codo apoyado sobre el mostrador, un mechón de caballo castaño, cubriéndole un ojo y una actitud decidida. Dicta un telegrama al empleado. Por favor, escriba. Halbert, si bien recuerdo, la familia Andri, o sé tú, es la única dueña de Liquid. Entonces, ¿quién es un tal Anthony Brower, que me invita a pasar unos días allí? Saludos. Terry. El sol matutino ilumina la alegre fachada de la casona, mientras que Candy admira las fragmentes rosas blancas. Una voz conocida la saca de su arrobamiento. Buenos días, mi pequeña. Candy mira en torno al saludo. Albert monta un enorme potro blanco y luce imponente. Candy corre hacia él, que se desmonta con un enérgico salto y le da un cariñoso abrazo. Albert, qué linda sorpresa. ¿Vienes a felicitar a tu sobrino por las buenas noticias? No. En realidad, he venido a hablar contigo y también a celebrar con Anthony su alta médica. De hecho, este hermoso corcel es el regalo que él me ha pedido por su recuperación física. ¿A Anthony te pidió un caballo? Los ojos de Candy se muestran la gran preocupación que la embarga. Albert se le acerca y le habla al oído. Candy, las piernas de mi sobrino están totalmente sanas. Tampoco han habido más incidentes en su corazón. Así que no veo por qué no he de permitirle volver a montar. Más aún sabiendo cuánto ama a Anthony sus paseos a caballo. Sin embargo, hay algo que sí me preocupa. ¿Qué es, Albert? El doctor pasó ayer por mi oficina. Además de darme las buenas nuevas, de Anthony me entregó esta carta de su parte. Toma, léela. Querido tío, mi salud ha retornado. Y debido a ello, es mi intención cumplir con la promesa que le hice a Candy el día de la cacería. Iré a su amado hogar de pony. Hazme el favor de festejar mi rehabilitación. Con una cena juntos, mañana, y tráeme un caballo. El que tú elijas. Para emprender mi viaje al día siguiente. Y como no deseo preocuparte más. Llévate. Voy a llevarme a Nanny conmigo. Para que me cuide. Saludos. Hansone. Oh, Dios mío, en el hogar de pony no saben nada. Dice Candy mientras la carta se le cae de las manos y su rostro palidece. Albert la recoge y toma a Candy de los hombros. Candy, no te hundas. Ya he tomado medidas y he enviado a George. Para que alerta a la hermana María y a la señorita pony. Al respecto, todo saldrá bien. Ya lo verás. Albert toma el mentón de Candy en sus manos y ella lo abraza. Albert le corresponde con ternura. Y un par de ojos azul cielo no pierden detalle de la cena. Parado en el balcón del primer piso, Ansoni se pregunta. ¿Cómo es que esa alegre joven ha ganado el cariño incondicional de su buen tío? Solo Candy sería capaz de lograr algo así. ¿Y esta muchacha? ¿Se le parece tanto? En estas cavilaciones se encuentra cuando otro par de ojos azules penetran en su mirada, obligando a darse por descubierto. Ansoni le responde con un saludo. Buenos días, Albert. Tío, creí haberte invitado a una cena. Ciertamente lo hiciste, Anthony. Pero tengo que partir a Nueva York. Esta noche, por un imprevisto. Y pensé bien, ¿podríamos cambiarla por un almuerzo? Albert no dice nada del recién recibido telegrama de Terry. Que tiene guardado en su bolsillo. Pero agrega. Además, no quería dejarte sin tu caballo. Tironea las riendas. Y el espléndido animal avanza mostrando su noble porte. Los ojos de Ansoni se abren de par en par. ¡Oh, tío! ¡Es hermoso! Ahora mismo bajo. En unos escasos segundos, su figura desaparece del balcón. Candy y Albert se miran complacidos y sonríen. El tío hace entrega del corcel. Y luego se dirigen al estudio para charlar cómodamente. Candy los observa. De tanto en tanto. Y se asombra. De lo bien que congenia disfrutando uno del otro. Y pareciera que siempre tienen algún tema nuevo que compartir. Ella es feliz viéndolos. De pronto, escucha a la distancia y sin ser vista. Las muchas preguntas de Ansoni comienzan a ser sobre ella. Y él se asombra al escuchar en la versión de Albert la historia de su vida. Las travesuras en el colegio San Pablo. Su amor por Terry. La expulsión del colegio por la envidia de una de sus compañeras. La época de la amnesia de Albert. Y su convivencia en el departamento de Chicago. Albert le cuenta todo con lujo de detalles a excepción de su verdadera identidad. Candy escucha el relato de su separación con Terry. Aquella noche helada de nieve. Y siente que una puntada se le clava en el corazón. Reconoce que es mejor alejarse del estudio. No quiere remorar esa parte de su vida. Aunque ahora, con el retorno de Ansoni. Siente que ya puede empezar a soltar a Terry. De su alma. ¿Será este el momento para decirle la verdad? Con estos pensamientos, se aleja hacia sus quehaceres. El almuerzo transcurre festivo. A la tardecita, Albert se despide deseándoles un buen viaje. Ansoni está feliz por poder cumplir con su promesa finalmente. Y se muestra impaciente y excitado por volver a montar a caballo. Parece un niño a la espera de un juguete. Largamente, largamente deseado. Candy lo mira directamente a los ojos mientras Ansoni, acomodado en un sofá, disfruta un café que ella le acaba de traer. De sus ojos brota su dicha. Que en una abierta mirada comparte con Candy. Así que mañana conocerá el hogar de Pony. Sí, he esperado por eso varios años y por fin conoceré el lugar donde se crió Candy. Como se lo prometí. Los ojos de Ansoni se pierden en el tiempo. Estoy segura que le va a encantar. Asegura Candy. Ya sabe que viene conmigo, ¿verdad, Nani? Sí, Albert ya me lo ha dicho. Estoy tan emocionada. Candy hunda ambas palmas de sus manos y a un costado de su rostro en gesto de felicidad. Ansoni observa sus reacciones y piensa en voz alta. Si no fuera por su caballo y su nombre, podría jurar que usted es Candy. El corazón de la pecosa le da un vuelco a su pecho. Y sus preciosos ojos verdes se abren deslumbrantes al comentario. Ansoni nota la reacción y se perturba. Lo siento, Nani. Por más que lo intento, no puedo evitar compararla con Candy. Ansoni baja su mirada. Melancólica. La pregunta vuelve a hacer eco en la mente de la muchacha. ¿Será que ese es el momento para revelárselo? Pero Ansoni no se lo permite, ya que súbitamente se despiden. Buenas noches, Nani. Será mejor que descansemos. Mañana nos espera un viaje agotador. Sí. Buenas noches, que descanse. Gracias, Nani, igualmente. Gracias. Candy lo contempla retirándose con el intenso amor en su corazón. Al día siguiente, la voz de Dorosy sobresalta a una dormilona Candy. Buenos días, Nani. Dorosy, qué amable. Dorothy apoya la bandeja con el sabroso desayuno y acercándose a su oído le dice. Come bien, Candy. Este día está lleno de acontecimientos emocionantes para ti. Quiero que estés fuerte y que no te me derrumbes en el camino. Dorothy le guiña el ojo y Candy sonríe. Es cierto, Dorothy. Muchas gracias por cuidar tanto de mí. De nada. Apúrate. El señor Anthony ya debe estar terminando de ensillar los caballos. Sí, me apuraré. Candy desayuna rápidamente y corre a los establos. Pero al llegar al portón, su corazón se desboca en su pecho. Ante la visión que se despliega, Ahora, Anthony está terminando de ajustar las correas de la montura. Lleva puesto el kill. El mismo traje que lucía el día en que ella creyó que lo perdió para siempre. Buenos días, Nani. ¿Qué sucede? Parece que has visto un fantasma. Candy lo mira de arriba a abajo. Y de arriba a abajo. Y de abajo a arriba. Entonces vuelve al presente. Sí, es él. No está muerto. Es Anthony. Solo que ahora es un hombre. Un hombre que la atrae como nunca lo había hecho antes. Un hombre que últimamente despierta en ella la mujer que lleva dentro. La magia de la atracción mutua vuelve a ser de las suyas y Anthony se balanza sobre ella inesperadamente. Candy abre su boca en el gesto de asombro y los labios de Anthony están a escasos centímetros. Pero se desvían de improviso y sus manos toman a Candy de la cintura subiéndola al caballo mientras asevera. Es hora de partir. Monta a su vez su caballo y el largo viaje comienza.